Hoy han arrancado los Juegos Paralímpicos de Tokio, por cierto, ciudad que los acoge por segunda vez. Así, en este escenario, lo recreamos en el plató de los deportes de Telemadrid y tenemos que estar pendiente de todas estas cosas. Para empezar, de 142 deportistas españoles que nos van a representar, de ellos, 20 son madrileños y van a participar en 15 de las 22 disciplinas que hay. Nuestros abanderados, Ricardo Ten y Michel Alonso, y más, mucho más hay que ver. Hay que ver y disfrutar. Ha sido un camino muy largo, pero el desafío merece la pena. Nos vemos en los Juegos Paralímpicos de Tokio. ¡Vamos! 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 Comienza el sueño olímpico para los 142 deportistas de la delegación española. Nuestros paralímpicos participarán en 15 de las 22 disciplinas del programa en Tokio. El reto de los nuestros es superar las 31 medallas logradas en Río de Janeiro. Teresa Perales tendrá la oportunidad de aumentar su leyenda de sus 26 medallas en sus sextos Juegos Paralímpicos. La aragonesa no es la única opción de medalla en natación. La banderada Michel Alonso, Toni Ponce o Marta Fernández son nuestras principales bazas. El atletismo es otro de los deportes con más posibilidades de lograr presear. El lanzador de peso, Kim López, y el velocista, Gerard Descarrega, ya han saboreado las mieles paralímpicas. Ciclismo, baloncesto en silla de ruedas o fútbol 5 para ciegos son otras de las modalidades en las que podemos colgarnos algún metal.